¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el After Party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el After Party. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gáname, dam, 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 debollarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueves? Un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando en mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Tú quieres candela y yo tengo la vela. Llama a 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mientras a Tunga tiene ese party. Tú irá a tus pasos, no, no, no pares. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she's Jacqueline Ari. Everyone may go, me never left for...